Hemos traído nuestro surtido de pastas que tenemos amparado bajo la marca Tierra de Sabor, principalmente el producto estrella son los hornazos. Lo demás es un surtido de pasta seca, cocos, roscas de baño, bollos de almendra, delicias de almendra, perronillas, coñitos, mantecaos. Un surtido muy amplio, nosotros tenemos casi todo el producto declarado en Tierra de Sabor.